Hoy es el gran día, día de mi hermana Hoy es el gran día, día de mi hermana Hay que festejarla, junto dite el alma Hay que festejarla, junto dite el alma Toda esa alegría cantan los gigueros el sol brillan más Toda esa alegría cantan los gigueros el sol brillan más Por nuestra hermanita, viva la venita ¡Oh! 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 ¡Oh!